es preocupante la designación de un embajador de aquel lado norteamericano y no aquí en república dominicana y les voy a explicar por qué en eeuu fruto de estas políticas migratorias bastante ligeras que se están asumiendo en los estados demócratas se está dando un fenómeno que se conoce como ciudad de santuario que básicamente una una franja en donde se tiene que dar alojamiento sí o sí a los inmigrantes y esto va por cuenta del estado cuando digo que va por cuenta del estado me refiero a que si es california etcétera en donde el gobierno local le impone a los residentes que tienen que aceptar que tienen que respetar el alojamiento en cuestión y que tienen que permitir o que no pueden protestar por el trato que se les da preferencial por encima incluso de los indigentes del propio país o sea en esos estados california que se yo un indigente propio de allí a nivel de responsabilidad social a nivel de trato hacia él el estado es menos condescendiente de lo que es de cara a un a un inmigrante por el simple hecho de ser una persona que viene de otro país algo que en occidente hoy día es como ver el mundo patas arriba a eso le llaman ciudad de santuario en algunos lugares incluso se ha llegado a exigirle a los residentes escuchen esto que permitan la entrada y el alojamiento de un desconocido por el simple hecho de ser inmigrante en su casa usted está obligado a darle por ejemplo ese sofá que está ahí atento a que es inmigrante y punto usted no sabe si es un si es un desafecto antisocial que viene huyendo de la justicia de su país usted no sabe si usted le está dando casa a un psicópata o a una persona que va a arruinar la estabilidad del hogar que usted tanto le costó trabajar eso no es bondad cuando usted le imponen eso eso no es bondad entonces dije que era preocupante porque ese hombre está en haití ese embajador dennis hankins está allá no aquí con lo cual se revela que la actual administración le da más importancia al vecino país por ende su política como tal viene desde allá hacia acá pero además un solo embajador viene por parte del criterio de una persona que entiende que como es una sola isla bueno pues con uno basta vamos a mandarlo a haití que es el país más viejo o por igual peor todavía desconociendo la existencia de república dominicana entonces traje el concepto y se lo presenté de una ciudad santuario porque tenemos que estar a ojos abiertos para que en república dominicana ni siquiera como el más mínimo experimento social se venga a implantar eso o con otro nombre diferente a ciudad santuario nada que tenga que ver con la manipulación social para vendernos como gente desafecta como gente insensible como gente a la que no le importa la desgracia del otro para luego manipularnos y llevarnos a que a que se permita con el consenso social sobre todo de la clase media la cual irónicamente es la más fácil de manipular para permitir que entren 5 10 indocumentados para que pasen luego como dice como dice como dice Ricardo Nieves entran 5 y terminan entrando entonces señores 2 millones no nos podemos dejar manipular tenemos que continuar con nuestra postura férrea con esta postura indivisible en torno a esto porque lo que puede pasar aquí ya lo han advertido otros vecinos más sensatos y agradecidos que han dicho yo no quiero aquí en república dominicana lo dicen ellos mismos porque el vecino mío lo que viene es a dañar lo que está aquí para que se se fastidie la totalidad de la isla eso lo dicen incluso ya hasta unos cuantos vecinos y aquí de este lado tenemos dominicanos acusándonos o acusándose entre sí diciendo que somos insensibles así no se puede así no se puede mantener en pie esta idea de dominicanidad en ejercicio pero ya están advertidos la ciudad santuario es sin lugar a dudas el libreto es sin lugar a implementar en república dominicana que tendrá como protagonista a los vecinos y a nosotros como los villanos de la traba resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 de una metodología para perfilar a un cliente pero se me ocurre que una persona que tenga experiencia en cualquier en cualquier ámbito puede perfectamente de manera orgánica aprender a perfilar un cliente ya con el simple hecho de ver cómo cómo actúa cómo reacciona a las preguntas que se hacen por ejemplo en nuestro ámbito que es la comunicación publicitaria ya por experiencia uno sabe que un cliente que se te presenta como muy como muy siempre muy dispuesto muy solicito muy como con un ánimo desbordante es el típico cliente que terminará haciendo absolutamente nada yo por ejemplo en ese proceso de perfilar cuando y de hecho lo digo no mira tal cosa porque siempre es el mismo patrón y al final del día nunca ha sido ni siquiera la excepción que confirme la regla o sea no sé si en el ámbito del sector inmobiliario pasa algo similar o sea que tú puedas aprender a perfilar un cliente con dos conversaciones ok y decidir descartarlo o seguir con él claro que sí en mi experiencia particular te puedo decir que desde que un cliente me dice que está ha visto varias alternativas que tiene tanto tiempo viendo propiedades ya eso es un punto básico para mí o sea porque ya eso me da una idea de en qué nivel se encuentra ese cliente si ya tú tienes opciones no es lo mismo tú comenzar desde cero a ver alternativas y eso me trae el camino muy bien adelantado eso es parte de una precalificación lo segundo es y muy importante también muchas veces tú puedes tener un cliente entusiasmado tú puedes tener un cliente deseoso de comprar pero si esa persona está interesada me interesa esta propiedad vamos a suponer ya diste los pasos con él le mostraste opciones está decidida antes que todo tú tienes que garantizar que esa persona te facilite una precalificación de un préstamo bancario de una institución bancaria porque qué va a pasar si tú haces un contrato con esa persona firma un acuerdo te da un inicial te da un dinero más sin embargo llega el momento de la precalificación bancaria y qué pasa no pasa nada el cliente no califica qué pasó eso es un negocio que se va a cancelar entonces primero para no trabajar dos veces consigue esa precalificación de la institución bancaria con la que ese cliente esté trabajando y en base a eso tú das el segundo paso entonces hay muchos pasos que nos podemos evitar en todo este proceso y que nos garantiza un final mucho más exitoso bueno una última preguntita en ese proceso de abordaje y conducir a un cliente así como tú puedes detectar cosas que pueden hacer que tú decidas seguir o no con el negocio también hay cosas que el cliente puede detectar negativas en el vendedor tienes alguna de esas que tú le puedes sugerir a los vendedores de bienes raíces algo así como no hagas esto porque eso enciende una bandera roja en el comprador que va a ser que así como tú puedes dejar de acompañarle él decida cambiar de agente claro que sí perfectamente bien número uno y más importante la transparencia si haces todos tus procesos de manera transparente te puedes equivocar en cualquier información que le deja a tu cliente de manera técnica pero de manera consensuada de manera premeditada o por omisión que no le digas algo a tu cliente importante que debes saberlo eso te va a garantizar un negocio en ese momento pero a la larga la secuencia de los negocios que es lo que la gente busca realmente te va a anular por ese lado y realmente lo que te da la ventaja competitiva en este negocio inmobiliario es la continuidad de los negocios porque de nada vale que tú hagas un negocio una única vez eso no te da permanencia en el mercado y los clientes saben percibir bastante bien cuando estás realmente diciéndole la verdad o cuando lo que estás tratando de que encauzar una venta y ganarte un dinero son dos cosas muy diferentes más sin embargo si lo que buscas es ayudar a tu cliente en el proceso ese dinero viene consecuentemente a raíz de todo esto excelente Diomari Delgadillo experta en el sector bienes raíces compartiendo con las personas que ya están en este ámbito o los que se están iniciando algunas cosas que le han arrojado un saldo positivo en su carrera a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación en un temita alejado de la política pero que es vital y es básicamente comprar o alquilar una vivienda resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1